Nos conocimos una tarde de esas que nunca se olvida y sin querer darse cuenta me fue entregando su vida y sin querer darse cuenta me fue entregando su vida me fue atrayendo la imagen de sus ojos que miraba como diciendo te quiero pero no se me animaba como diciendo te quiero pero no se me animaba en esta zamba te canto por aquí así lo siento yo y en estas simples palabras te entrego todo mi amor y en estas simples palabras te entrego todo mi amor en esta humilde zamba mujeres yo quiero nombrarte y no pretendo alabarte porque solo un sentimiento que nace de muy adentro del amor que me entregaste al primero fue difícil decidirme de una vez porque tenía mi duda hacía voz de mi querer porque tenía mi duda hacía voz de mi querer ahora estoy bien seguro de quererte a voz mujer porque tú me enamoraste al brindarme tu querer porque tú me enamoraste al brindarme tu querer en esta zamba te canto porque así lo siento yo y en estas simples palabras te entrego todo mi amor y en estas simples palabras te entrego todo mi amor